¿Estoy seguro que vas a cortar la parte donde el invitado se mete con los precios justos del gobierno? Por supuesto Y la gente se pregunta, ¿por qué el mundo no cambia? Sí, cámbienlo ustedes Vamos a llamar al señor Antonio Rondón de... Pero vayanse a trabajar con Nito Lo llamamos en un rato Vamos a llamar a uno de mis invitados preferidos Edwin de... Mira, hay que llamar a Ildamar, llama a Ildamar, me está pusiendo aquí un mensaje Llama a Ildamar, llama a Ildamar Ok, hay que llamarla ya porque ya tienen que dar clases Prepárate para tu conversación Estás angustiado hoy Luis, te veo como angustiado ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes tu esquema? Estamos llamando a la licenciada Ildamar, nuestro productor Que va a conversar ¿Esto es liderazgo para todos? Bueno, no pudo venir Tú vas a decir bienvenida a nuestra sección liderazgo para todos Bienvenida a Ildamar, te habla Alejandro Nieves ¿Cómo estás? ¿Tú lo oyes? No Hola Ah, hola, ahorita sí te escucho, no te escuchaba Bien, bien, chévere Mira, bueno, vamos a hablar entonces acerca del liderazgo, ¿no? Yo te voy a preguntar Cuáles son los elementos claves del liderazgo Qué es el liderazgo Cosas por ese tipo Pero tú haces un comentario y ella que te lo complemente Una conversación Entonces, bueno, vamos a empezar Hoy en Liderazgo para Todos Tenemos a la psicóloga Ildamar La Chica Con ella estaremos comentando acerca de nociones del liderazgo Ildamar, ¿qué es el liderazgo? Hola, muy bien, gracias por ver el programa De la liderazgo, de la psicología de la psicología de la psicología Un poco Y en definitiva, es el conjunto de habilidades, de intereses De los individuos Y de la capacidad para incluir Otras personas, o menos como las personas Ok Una pregunta que te iba a hacer El estudio del liderazgo se ha centrado en las características ideales del líder En los rasgos innatos del liderazgo ¿Crees tú que sea necesario cambiar el foco del estudio del liderazgo Y enfocarlo en el equilibrio de la relación entre líder y liderado? Sí, en realidad cuando hablamos de liderazgo hay una relación de poder Depende de la relación entre líder y liderazgo hay una relación de poder Muchas personas tienen habilidades Gracias, gracias